Saludos a lectores y lectoras de la Feria Internacional de Caracas 2020. Venimos a presentar la revista Ciudad Feral, revista de arte, ciencia y ciudad. Este primer número, Ciudad y Pandemia, nuevas miradas para desafíos urbanos. Queríamos destacar acá que surge esta revista de la integración de tres instituciones que son miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con la finalidad de explorar otras miradas y estilos dentro de la línea de investigación Ciudades de Inclusión y Enfoques del Cuidado, que desarrollamos conjuntamente Red de la Calle, Centro Internacional Miranda y la Unidad de Investigación de la Escuela de Sociología de la UCB. Entendemos que la vulnerabilidad, que digamos es la categoría que estamos trabajando en este primer número, es una condición que puede tocar de cerca y en cualquier momento la vida de los habitantes de una ciudad, pero que existen seres sintientes que sufren mayor vulnerabilidad por pobreza, género, edad, salud y pertenencia a especies no humanas, donde estos seres que luchan como animales ferales en ciudades que no siempre ofrecen las mejores condiciones para el buen vivir, especialmente si surgen estas contingencias como la del COVID, la pandemia del COVID-19. En este primer número ofrecemos entonces las reflexiones de escritores, cronistas, artistas, investigadores y poetas en torno a lo que ha significado una serie de cambios inesperados en la vida cotidiana que van desde prácticas de gestión urbana, que bueno, deberían ser normales, más allá de la contingencia, como son la limpieza y desinfección constante de los espacios públicos, transporte, etc. Y también todas estas iniciativas de autoconsumo y resiliencia que se pueden observar en las comunidades populares urbanas de la ciudad de Caracas. En los paisajes de confinamiento perfectamente se pueden ver algunas imágenes en estas revistas que son captadas por el ojo cacri de nuestro fotógrafo Giuliano Salvatore. Allí, bueno, podemos observar un poco desde esas imaginarios que a veces son imaginarios apocalípticos que provienen de estas, incluso estas películas de ciencia ficción y que podemos observar cómo ocurren situaciones también interesantes en lo cotidiano de las personas, de la población, de cómo asumen la pandemia. Ciudad Federal entonces es un espacio para visibilizar experiencias, vitrinas, con crónicas, reseñas, fotografías, reportajes, poesía, entrevistas y proyectos culturales que permiten fortalecer estos procesos de investigación, formación y formulación de políticas públicas urbanas a través de un formato que invita a la lectura desde el placer, pero también a la reflexión, el intercambio de propuestas para ciudades pensadas desde la inclusión y los cuidados. Les puedo decir que es una revista que estamos contentas y contentos porque nace en el cumpleaños de Caracas, que en este año tan tremendamente difícil y sorpresivo que es el año 2020 y que nos da la oportunidad también de explorar estos formatos virtuales y todas estas maneras de comunicarnos distintas y en este caso con la Feria del Libro. En el índice, ustedes pueden observar, leo rápidamente las sesiones con las que cuenta la revista. Una primera sección que se llama Devenir Ciudad, que es donde está un artículo muy bueno, muy interesante de José Roberto Duque que se llama La ciudad inviable y la que viene. Y un poco está toda esta reflexión de esta ciudad capitalista, patriarcal y a veces tan inhumana pero que nos invita también a que reflexionemos cómo podemos sobrevivirla y pensar el futuro o perspectivamente cómo podemos afrontar los problemas que se nos presentan. Otro artículo de un grupo de jóvenes investigadores que se llama Caracas Economía y Vida que es Mariana García, Soho, Hernán Vargas y Edi Pineda. Palabra que Arde, que es una muy buena crónica del compañero Gustavo Borges que se llama Crónica del Barrio contra la Pandemia. Arte y Parte, que es una reseña de Caracas física y espiritual por Carlos Manuel Duque y el proyecto Ciudad Canción que es un proyecto hermosísimo para la resiliencia y para la belleza y la estética de esa ciudad deseada. Fotografía, como les comenté, de Juliano Salvatore y otros retratos, otras fotografías y un texto además de Juliano. Poesía por María Alejandra Rendón, Premio Nacional Estefanía Mosca de este año. Conciencia es un interesante artículo de la doctora María Ángela Petrizo sobre Economía del Conocimiento, Investigación, Juventudes en Tiempos de COVID por Eire Goicocha y Sergiel y Méndez, que son del Instituto Nacional de Juventud y también tenemos un artículo interesante de Género y Cuidados de Indira Libertad Rodríguez, investigadora del Centro Internacional Miranda y una crónica feral que llamamos Crónica Feral, que es un artículo con grados de ternura y muy hermoso de Maite Morales sobre el tema de los animales. Se llama El Virus y los Invisibles. Finalmente tenemos siempre una reseña del evento que hizo que surgiera esta iniciativa de la revista y al final cápsulas abiertas donde sugerimos qué cosas se pueden leer, revisar en estos tiempos de pandemia. Terminamos con un tema de humor que es la escogencia del meme de la cuarentena, que espero que les guste y que disfruten la revista y que puedan escribir y acercarse a la revista para hacer, digamos, sus comentarios si quieren escribir y, bueno, ponerse en contacto a través del correo reddelacalle.gmail.com. Muchas gracias.